¡Susso! ¡Fatiga, loco! ¡Petazo, cubata! ¡Ahí me cago en tía! ¡Ya coño, el Susso! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué, pibe? ¿Eres John Wick? ¡Joder! ¡Ya coño, me cato! ¿Qué pasa, Susso? ¿Qué pasa? ¿Ahora estás esperando en el Copas o qué? Sí ¿De lujo? Con las perras que me debes, ¿verdad cabrón? ¿Estás parando ahora aquí o qué? Bueno, a los fines de semana No me jodas, ¿en serio o qué? ¡Chayo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estoy hablando, jodí? ¡Ya coño! Mira qué pasa Tiene dinero para salir al Copa y no tiene para devolverme lo que me debe, cabrón Me debe fleje, cabrón Y ahora me folla tu madre también ¿Y la chupa? Sí, eso me han dicho que eres el folla madre A ver, señores, ¿qué pasó con la musiquita buena? ¿Quién está pegando bufos por ahí? ¡Chay, Susso! Vamos a seguir con la tienda, mi gente Te voy a mi mamá ¡Fuerte temazo, loco! ¡Aparte, señores, cabrito colocado de Ronald Michi! ¡Me cago en la puta! ¡Yo sé hacer barcuyo! ¡Juego al Assassin's Creed! ¡Para allá! ¡Me cago en Dios! ¡Que se escapa el chino! ¡Corre! ¡Chosh! ¡Fuerte pitido, loco! ¡Fuerte mojón, no! ¡Esta mierda de música, los jóvenes! ¿Dónde coño está Sistolo? ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está? ¡Coño, esta mierda, loco! ¡Esta mierda, loco! ¡Esta mierda, loco! ¡Coño, mierda, conciertos están en Playbass! Y ahora he caminado a patas hasta el lomo ¡Me cago en mi puta vida! ¡Puto Susso! ¡Buenas noches, la rumba! Nananananana... Chacho, la edad que tengo y todavía no me sé la canción ¡Me cago en mi puta vida! ¡Cheee! No tienes una buena noche, ¿verdad, John? ¡Pues me puedes chupar el salchichón! ¡Chacho John, deja que te meta un pufo, que duele menos, cabrón! ¿Que duele menos que qué? ¡Que el puño, goma, que le metí a tu madre a ella! ¿Te jodió? ¿Como no te va a dar eso? ¿Que tengo lag o qué? ¡Lad, dice el jodio sin plan! ¿Que te crees? ¿Que estás jugando Fortnite o qué? Te voy a enseñar yo a ti, cabrón, como se pelea en el batán ¡Chacho! ¡Déjame pa'l, cabrón! ¡Que no tengo un duro pa' darte! ¡Me lo gasté todo en los cubatas! ¡Pues yo que vengo aquí, me cago en tío! Afloja, afloja, Suso, afloja, Suso, que nos vas a tirar por la canela del odio ¡Me cago en tu puta madre! ¡Caballeros! 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 Debo recordarles que no se resuelve ningún asunto en las instalaciones de Loyo, No... No, señore. No señor... Vene... Ahora... Les sugiero... que se vayan pa'l carajo... Espero que allí se calmen. Pero un armille, ¿eh, no? Si ¿Carrafón? No Si Fuerte par de mariquita, armille dice Su 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 Su